Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Va avanzando el escrutinio que da a conocer ya los resultados oficiales de lo que ha significado el balotaje electoral que hemos vivido los bolivianos este pasado domingo once de abril. Se va aclarando el panorama respecto a quienes son los que van a administrar las cuatro gobernaciones del país que hasta ahora no han clarificado su situación político electoral. Vamos a mostrarles a ustedes los resultados oficiales que se conocen a esta hora de la noche por parte de los diferentes tribunales departamentales electorales. Vamos a Chuquisaca porque allí parece casi que irreversible ya el resultado una diferencia de más de veinte puntos entre el candidato del movimiento al socialismo y el candidato de CST don Damián Condori actas computadas al ochenta y cinco coma treinta y cinco por ciento de los votos dan la victoria Damián Condori con el sesenta coma cero seis por ciento de los votos frente a un treinta y nueve coma noventa y cuatro por ciento del candidato del movimiento al socialismo. Son datos oficiales aún falta por computar en el departamento de Chuquisaca menos del quince por ciento de las actas para cerrar el escrutinio final. Vamos a continuar mostrándoles a ustedes resultados oficiales. Vamos a el departamento de Pando porque allí también se conocen ya resultados oficiales al ochenta y ocho punto noventa y dos por ciento. El candidato del movimiento al socialismo don Regis Richter le saca una ventaja de trece puntos al candidato del MAS don Miguel Becerra Suárez. El candidato de MTS logra cincuenta y seis coma dieciséis por ciento de los votos se enfrenta un cuarenta y tres coma ochenta y cuatro por ciento del candidato del MAS. Se falta aún por escrutar menos del doce por ciento de las actas para dar a conocer los resultados oficiales. Vamos a continuar mostrándoles a ustedes los resultados oficiales. Vamos a la paz. Allí las actas están computadas al setenta y siete coma cincuenta y cinco por ciento de los votos. El candidato de Jallaya La Paz don Santos Quispe logra el cincuenta y seis coma cuarenta y uno por ciento de los votos frente a un cuarenta y tres coma cincuenta y nueve por ciento del candidato del MAS don Franklin Flores. Hay una diferencia de trece puntos entre el primero y el segundo. Sin embargo, aún falta por escrutar un poco menos del veintitrés por ciento de las actas para dar a conocer los resultados oficiales. Vamos a seguir mostrándoles a ustedes los resultados y nos vamos a Tarija porque allí ya hay un ganador. El candidato de Unidos don Oscar Montes ha logrado el cincuenta y cuatro coma cuarenta y cuatro por ciento de los votos y es el próximo gobernador del departamento de Tarija. El candidato del MAS don Álvaro Ruiz logró el cuarenta y cinco coma cincuenta y seis por ciento de los votos. El MAS ya ha perdido a esta hora de la noche una de las cuatro gobernaciones que fueron al balotaje electoral este pasado domingo once de abril. Aún se esperan resultados oficiales de lo que ha significado la votación en La Paz, en Pando y en Chukisaca. En Tarija el candidato de Unidos se impuso y es el próximo gobernador de esta región. ¡Gracias! El MAS ha perdido ya una de las cuatro gobernaciones y los resultados no están a favor del partido de gobierno. Las otras tres gobernaciones, los candidatos de la oposición, están aventajando a los candidatos del movimiento al socialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, don Freddy Mamani, ha dicho que este viernes y sábado van a llevar adelante una reunión con la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo para ver qué pasó, en qué erraron, en qué equivocaron la fórmula para haber perdido las cuatro gobernaciones. La voluntad del pueblo, no siempre respetuosos nosotros, la voluntad del pueblo indica si el instrumento político por la soberanía y nuestros candidatos no han sido los ganadores, pues ahí está la voluntad. En función a eso, lo único que nos queda será pues trabajar con las nuevas autoridades, así como corresponde. Seguramente, no en este momento decir qué es exactamente lo que fallamos. Debe ser muchas, muchas de las que hemos tenido algunos errores y eso se va a hacer una evaluación en fin de esta semana, eso es lo que estamos viendo el día, entre el viernes o el sábado, se va a hacer una evaluación a nivel nacional y diremos qué es lo que realmente ha pasado, dónde nos hemos equivocado y en función a eso, bueno, se hará también ya algunos ajustes que se tenga en el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Pero qué dice el jefe de el partido político, Jallaya La Paz, que ha promovido a Santos Quispe como el candidato a la gobernación del departamento de La Paz y que podría ganarle la gobernación al candidato del movimiento al socialismo, don Franklin Flores. Leopoldo Chuy dijo que de acuerdo a la información que ellos tienen y de acuerdo a su centro de cómputo hay una abundante diferencia de votos entre el candidato de Jallaya y el candidato del movimiento al socialismo. Leopoldo Chuy dijo que la victoria es para el candidato de Jallaya, sin embargo, ellos van a esperar resultados oficiales. Estamos ahora pacientes esperando los resultados finales, ya hemos monitoreado con todas las actas a nivel departamental, se encuentran en las casas de campaña como garantía plena de los resultados que hasta el día de ayer se ha logrado. La diferencia no es mínima, como se dice, no es pírrica, o sea, poco, sino es una diferencia abundante que el tribunal electoral seguramente estos próximos días ya va a manifestar formalmente y nosotros estamos a la espera, serenamente, mesuradamente, pacientemente, para que los resultados tenga conocimiento la población. Desde todo punto de vista institucional, con respeto, en coordinación, no, nosotros ya hemos pasado este escenario electoral, ahora pasamos a un escenario institucional de gestión, de administración de la cosa pública, y en ese marco los elementos que nos van a llevar a los relacionamientos con toda autoridad va a ser institucional. ¿Qué dice el presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez, teniendo en cuenta que el panorama no es nada favorable para el partido de gobierno? Andrónico Rodríguez dijo que también hay derrotas, se ha dicho que hay que reconocer que han fallado en algo, y hay que reconocer, dijo que es una probabilidad de que el MAS haya perdido las cuatro gobernaciones en las urnas este pasado domingo. Sin embargo, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que se va a llevar a cabo una reunión de evaluación en las próximas horas. Democráticas, y en estas elecciones democráticas, el pueblo se expresa mediante el voto. Entonces, estamos precisamente invocando, exhortando a la unidad a nivel nacional, o sea, cual fuese el resultado, hay que empezar a trabajar en función a lo que el gobierno nacional planteó, la reactivación económica desde los municipios, gobiernos departamentales. Prácticamente es una batalla entre masistas, si ustedes han visto, tanto en Pando, también en Chukisaca, incluso acá en La Paz, eso se evaluará sin duda en los ampliados, en las reuniones dentro de la estructura del movimiento al socialismo, pero bueno, estamos nosotros contentos, sin duda hemos logrado la mayoría de las alcaldías a diferencia del del anterior elección para esta gestión que van terminando. Así son las elecciones democráticas, ¿No? No siempre es victoria, también hay hay derrotas que necesitan evaluar, por supuesto, para tomar mayor fuerza y continuar con eh más eh solidez y fuerza para adelante, ¿No? ¿Qué dice comunidad ciudadana al respecto? ¿Qué dice el partido político de don Carlos Mesa? A través del diputado Alejandro Reyes, considera que los resultados que se han reflejado en las urnas este pasado domingo, son un sopapo al autoritarismo del movimiento al socialismo. Entonces, en este caso tienen que darse cuenta que este ha sido un sopapo al autoritarismo, yo creo que ha triunfado la democracia, ha triunfado en la gestión, y la gente ha votado por los candidatos democráticos, se cansó del autoritarismo, se cansó de la mala gestión, se cansaron de que Evo Morales tenga injerencia en el gobierno, él fue el jefe de campaña, y los llevó a la franca derrota en todo lado, entonces, tienen que entender que el más necesita eh recuperar la práctica democrática, y tienen que entender también el mensaje, el mensaje es hagan gestión, basta de persecución política, basta de confrontación entre los bolivianos, y que de una vez podamos sacar adelante al país de esta crisis económica y de salud. Más no solamente ha fracasado, ha demostrado que se está resquebrajando en pedacitos, entonces ellos tienen que ser los que tengan que hacer una evaluación interna, los que tengan que ver cuál va a ser su prospectiva a futuro, y lo más importante, aquí, tienen que saber que la práctica democrática, tanto en su partido como a nivel nacional, es lo que prima, y lo que la gente quiere. Comunidad ciudadana, ¿qué dice el jefe de bancada de Creemos? ¿Cuál es la lectura, o qué ha sucedido para que el MAS haya perdido las cuatro gobernaciones este pasado domingo? Erwin Bazán dijo que la virtual derrota del MAS en las urnas se debe a la injerencia de Evo Morales, porque aún la población no olvida su cobarde huida, dijo, pero además a raíz del abuso que se está dando desde la gestión del gobierno del presidente Luis Arce. El postulante de la ABT diga que no va a renunciar porque él tiene contacto directo con el presidente, entonces la pregunta es, ¿el presidente sabe de que él estaba pidiendo coimas para hacerse del cargo? ¿Lo sabe el presidente Arce? ¿Qué es lo que quiere decir este señor de que tiene contacto directo con el presidente y que tiene su apoyo y que por tanto no va a renunciar? Bueno, son datos preliminares, falta un interesante porcentaje por contabilizar de parte de los tribunales electorales departamentales, sin embargo, nos dan una idea precisamente de algo que ya conocemos, que el movimiento al socialismo pierde espacio, pierde un peso específico político en estas cuatro gobernaciones que estaban en disputa este domingo, y pierde por dos razones fundamentales desde mi punto de vista. Primero, por la injerencia de Evo Morales. Evo Morales es el cobarde que huyó y eso no se lo perdonan en el MAS, porque los abandonó, dejó a su dirigencia, no estuvo con ellos, y no se hizo caca. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos hablando de una serie de operativos que ha desarrollado el Ministerio Público y la Policía la jornada de este día lunes en la ciudad de Santa Cruz, tras una denuncia que se ha presentado contra el director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras. De acuerdo a la información, se allanó el domicilio particular del director nacional de la ABT, pero también se allanaron las oficinas de esta institución pública. En paralelo, la policía y la fiscalía allanaron también tres domicilios y dos depósitos de ciudadanos asiáticos, la nota 2 de Gabriela, por favor, para ir a corte, que estarían involucrados en presuntos hechos irregulares en la Autoridad de Bosques y Tierras. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Cuando más bajas están tus defensas, más propenso estás a sufrir enfermedades, por eso toma Bioprol, poderoso compuesto natural a base de propóleo y siete extractos naturales que estimulan y refuerzan tus defensas para combatir enfermedades causadas por virus y bacterias, protegiendo tu sistema respiratorio. Bioprol, más defensas, más protección. Activa tu línea y nosotros te damos la bienvenida a Entel. Del veintidós de marzo al veintidós de mayo, tu chip Entel viene con cuatro mil doscientos setenta y dos megas. Al activar, recibe mil doscientos megas y con tu primera recarga recibe tres mil setenta y dos megas más, ocho minutos de llamadas y WhatsApp ilimitado. Y si te portas y pasas a Entel, súmale mil megas más. Con todo esto, te decimos bienvenido a Entel. Entel nos une. El pasado jueves se hizo conocer un ánimo de los audio que develaba presuntos pagos, presuntos favores, pero además se conoció que se admitió una denuncia penal contra, por alguna razón, sigue siendo el actual director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras. Desde el Gobierno Nacional, el ministro de Medio Ambiente, Yaguas, está guardando un absoluto silencio, casi que un silencio cómplice, en medio de una serie de denuncias, una serie de operativos, allanamientos y aprehensiones que está llevando adelante la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, contra los presuntos responsables de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, beneficio en razón al cargo, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado, incumplimiento de deberes y otros. Se admitió una denuncia contra el director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras y por alguna razón el Gobierno Nacional lo sigue manteniendo, lo sigue sosteniendo en el cargo a el ingeniero Omar Quiroga, quien ha dicho que él goza de la confianza del presidente del Estado y que es con él que directamente se comunica o es a él a quien directamente le está dando razón de ese audio, un escandaloso y vergonzoso audio que se ha conocido el pasado jueves, donde se escuchan favores y presuntos pagos que se hicieron para que el ingeniero Omar Quiroga vaya a estar a la cabeza de la Autoridad de Bosques y Tierras. Algo sucede, algo hay que no logramos entender porque ha pasado jueves, viernes, sábado, domingo, son lunes, cinco días y el ministro de Medio Ambiente, Yaguas, no dice absolutamente nada respecto a todas estas denuncias que sin duda alguna están dañando no solamente la imagen sino la gestión de gobierno del presidente Luis Arce Catacora. De repente lo han destituido y no se lo han comunicado a los medios de comunicación pero no se ha conocido hasta ahora un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de gobierno. Se hablan de presuntos negociados que se habría realizado desde la ABT con un grupo de ciudadanos asiáticos que están siendo buscados igual por la policía. Es más, hoy se ha procedido a la aprehensión de cuatro ciudadanos chinos que trabajarían en una de las empresas que estaría ligada a la autoridad de Bosques y Tierras en la explotación ilegal de madera en la chiquitanía. Hace algunos minutos nada más se ha procedido también a la aprehensión del director nacional de fiscalización de la autoridad de Bosques y Tierras dentro de una investigación que está llevando delante la fiscalía por presuntos actos y hechos de corrupción. Vamos a mostrarles a ustedes lo que ha significado hoy un operativo que se ha realizado y un allanamiento a el domicilio del director nacional de la autoridad de Bosques y Tierras. La policía y la fiscalía llegaron la jornada de este día lunes al barrio Huapilo Junín, ubicado en el octavo anillo de la avenida Cumavi, donde se allanó el domicilio particular del actual director nacional de la autoridad de Bosques y Tierras. La fiscal asignada al caso, Matilde Baca, dijo que al interior de este domicilio se revisó documentación donde no se encontró evidencia con relación a los presuntos delitos que se investigan. Hablamos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias, además de otros presuntos delitos. La suscrita fiscal no es la directora funcional del presente caso, por lo que no le puedo dar detalles sobre el caso. Sin embargo, la autoridad máxima jerárquica de la fiscalía departamental tengo entendido que enseguida va a ofrecer una conferencia de prensa a los efectos de indicarle sobre diversos allanamientos que se han realizado en el presente caso sobre una investigación que se está realizando en la ABT. ¿De quién es el domicilio, doctora, que podemos... Del señor Omar Quiroga, que es el director ejecutivo de la ABT. ¿Se ha encuestrado, doctora? No, no se ha podido encontrar evidencia alguna con relación a un presunto incumplimiento de deberes y un enriquecimiento ilícito. ¿Se buscaban documentaciones? Así es, pero no se ha encontrado nada. ¿Se buscaron a llamar a una cosa que es lo que se está llevando? No, 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 no se está llamando. Solamente son cuadernos de investigaciones del Ministerio Público. ¿Hay otras personas investigadas? Por el momento no. Bueno, pero casi de manera simultánea, mientras la fiscal Matilde Baca y policías estaban allanando el domicilio particular del ingeniero Omar Quiroga de manera paralela, se estaban allanando también las oficinas de la Autoridad de Bosques y Tierras. También hasta allí llegaron efectivos de la policía, llegaron efectivos del Ministerio Público, ingresaron a la ABT cerca de las 15 horas, estuvieron como unas 3 horas al interior de la ABT, ingresaron a las oficinas del director nacional, del director de fiscalización también, donde se ha procedido a secuestrar documentación. Se está buscando pruebas de las denuncias por presuntos hechos de corrupción que se han dado en las últimas horas contra el señor Omar Quiroga, quien actualmente dirige la Autoridad de Bosques y Tierras. Pero también precintaron una de las oficinas del lugar y luego se retiraron de las instalaciones de la ABT. Se tiene previsto que este martes a las 9 de la mañana, el denunciado y cuestionado director nacional de la ABT, el ingeniero Omar Quiroga, se vaya a presentar a declarar ante el Ministerio Público para que absuelva una serie de interrogantes y preguntas que tienen los fiscales y los investigadores respecto a presuntos actos y hechos de corrupción que se habrían dado durante su gestión. Bueno, pues vamos a conocer cuál es el informe que ha dado el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se han realizado varios allanamientos durante la jornada de este día lunes en busca de documentación e información que vaya a dar mayores elementos respecto a la denuncia que hay en contra del director nacional de la ABT a raíz de un audio y otros audios que habrían, que develan el pago, pero además una serie de favores que se habrían solicitado a altas autoridades de gobierno, no sabemos quiénes son esas altas autoridades de gobierno, para que don Omar Quiroga haya logrado la elección nacional de la ABT. El director dijo que están procesando la información y que en las próximas horas se conocerán muchos detalles. La división anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está llevando a cabo este tipo de actividades investigativas para poder dar a consecuencia, en primera instancia, de los audios que salen en las redes de comunicación, las redes sociales, y nosotros en nuestra función de policía para realizar la investigación, se determina y se identifica a ciertas personas que habrían estado cometiendo algún tipo de delito que se encuentra tipificado en nuestra economía jurídica. En tal sentido, personal de esta división procede con los allanamientos de rigor en base a los informes realizados y de acuerdo a la orden emitida correspondiente por la Fiscalía para poder dar con el allanamiento de estos domicilios. De acuerdo al trabajo investigativo y de acuerdo a las personas que estén implicadas en esta comisión de este delito, entonces se entrarán a las casas, a las oficinas o domicilios que estén relacionados con este hecho que se está investigando. Bueno, pero continúan los allanamientos, continúan los operativos en torno a esta denuncia que se ha formulado contra el director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras. En el marco de estos operativos que se han llevado a cabo la jornada de este día lunes a raíz de estos audios comprometedores, se ha ingresado también la tarde de este día lunes a tres viviendas de ciudadanos asiáticos que estarían vinculados a una de las empresas que harían o que habrían hecho negocio durante estos últimos meses con el director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras. Se ha procedido a la aprehensión de tres ciudadanos asiáticos. Vean ustedes una caja fuerte también que tienen unas insignias allí en idioma asiático. Se ha secuestrado documentación que tendría que ver con la investigación que se está llevando adelante. De acuerdo a los informes, estos ciudadanos asiáticos están en calidad de aprendidos. Se les va a tomar su declaración y luego se va a analizar si es que son o no puestos a disposición de un juez cautelar. Hace minutos nada más se ha aprendido también al director de fiscalización de la Autoridad de Bosques y Tierras. Estamos hablando del ciudadano Javier Chávez que tendrá que declarar y serán los fiscales quienes van a determinar si esta persona que estaba a cargo de la fiscalización en la ABT ha cometido o no una serie de irregularidades. Se tiene documentación que da cuenta que se ha encubierto y se ha dilatado los procesos contra al menos unas dos empresas. Se habla de la cerradera Guadalupe, pero también se habla de una empresa de estos ciudadanos asiáticos denominada DHL-GO. La investigación está llevándose adelante. Hay cuatro aprendidos en estos momentos y se ha secuestrado una caja fuerte que va a ser aperturada en las próximas horas. En medio de todo esto, en medio de estos presuntos hechos irregulares que está llevando delante el Ministerio Público y la Policía, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, dijo que existe en este caso una especie de silencio cómplice por parte del Ministro de Medio Ambiente, Yaguas, que no se ha pronunciado, no se ha referido y no ha manifestado si el actual director de la Autoridad de Bosques y Tierras goza o no de la confianza del Jefe de Estado. Quiero decir que realmente lo que existe es un silencio cómplice, es un silencio que es típico del MAS, ¿no es cierto?, de proteger y de encubrir. Entonces necesitamos una investigación imparcial y tienen que dar ellos la explicación a los bolivianos y por supuesto la justicia tiene que ver realmente e investigar para que esto se logre y por supuesto evitar este tipo de acciones corruptas. No podemos seguir en este tipo de accionar menos cuando estamos en un momento de crisis económica donde cualquier tipo de gasto tiene que ser muy bien pensado y muy bien planificado para lograr mejorar la eficiencia de los gastos económicos que tiene el país. Entonces pedimos que dejen el silencio cómplice, que se haga una investigación imparcial y por supuesto que se determine realmente a través de la justicia cuáles son las culpas. Tendría que haber un procedimiento que permita apartarlo por supuesto de su cargo hasta que se logre tener una investigación imparcial. Tiene que ser la justicia la que tiene que actuar y por supuesto la máxima autoridad ejecutiva tiene que manifestarse. No puede tener un silencio cómplice que lo único que hace es encubrir este tipo de acciones que llevan a mayor corrupción. Es necesario que se manifieste y por supuesto que le rinda cuentas al país y que la justicia actúe de inmediato. El director de la ABT, el ingeniero Omar Quiroga, dijo en las últimas horas que no iba a renunciar porque él goza de la confianza del presidente del Estado pero además manifestó que él tiene un contacto o por lo menos le está explicando directamente al primer mandatario de la nación este tema de los audios y este tema de los supuestos favores y pagos de los cuales se hace referencia en este audio que ha sido difundido. El jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Ervin Bazán, dijo que es vergonzoso que el director de la ABT que está involucrado en este escándalo diga que no se va a ir o no va a renunciar porque tiene un contacto directo con el primer mandatario de la nación. Lo único que hace ver, dijo Bazán, el actual director de la ABT, es que, en otras palabras, casi que el presidente sabe de los hechos irregulares que se están cometiendo en su dirección. Mire, qué vergonzoso es que el postulante a la dirección de la ABT diga que no va a renunciar porque él tiene contacto directo con el presidente. Entonces la pregunta es, ¿el presidente sabe de qué le estaba pidiendo coimas para hacerse del cargo? ¿Lo sabe el presidente Arce? ¿Qué es lo que quiere decir este señor de que tiene contacto directo con el presidente y que tiene su apoyo y que, por tanto, no va a renunciar? Esa es la gran pregunta que tiene que responder el señor. ¿Acaso el presidente es cómplice de la corrupción de este señor? Es lamentable porque esto lo que hace es poner en evidencia lo que, de alguna manera, todos saben, que en el movimiento del socialismo hay un tráfico de influencias, hay corrupción, se compran y se venden cargos. Mire, qué vergonzoso es que el postulante a la dirección de la ABT diga que no va a renunciar porque él tiene contacto directo con el presidente. Entonces la pregunta es, ¿el presidente sabe de qué le estaba pidiendo coimas? El diputado del MAS, don Rolando Cuellar, opina igual que los opositores, se considera que por una cuestión de ética y para dejar de dañar la imagen del gobierno nacional, Omar Quiroga, director nacional de la ABT, ya debió haber presentado su carta de renuncia al cargo. dijo que no es posible que se hayan estado vendiendo cargos o que se haya traficando con la explotación de madera desde la autoridad de Bosques y Tierras. El informamiento del audio, del video, para que nosotros realmente tomemos una decisión en coordinación con las organizaciones sociales. Lo que él haya dicho que le esté informando al presidente, eso es por su lado. Pero nosotros como asambleístas, como vicepresidentes de la brigada, también vamos a dar nuestra postura en coordinación con el Bloque Oriente. Dice que no va a renunciar a su cargo. No, él por ética ya debería renunciar. Una persona cuando es investigado, peor cuando hay denuncia, tiene que ser denunciado. El desdoblamiento del audio, del video, para que nosotros realmente tomemos una decisión en coordinación con las organizaciones sociales. Pero no solamente los políticos se han pronunciado respecto a estos presuntos hechos irregulares desde la Dirección Nacional de la ABT. También la CIDDOP, que aglutina a los pueblos indígenas en Santa Cruz, a través de su vicepresidente, Rosendo Alpire, está pidiendo la destitución o la renuncia del director nacional de la ABT. Dijo que no solamente existen presuntos actos y hechos de corrupción, sino que también hay malos tratos y discriminación desde esta dirección para con los pueblos indígenas. Sí, hay de manera general casi todos los sectores sociales, interculturales y otros sectores que componen la sociedad civil. Han pedido la renuncia de este señor, el ingeniero Omar Quiroga. Bueno, ya de conocimiento público, las denuncias que se tienen contra este señor. Entonces, hay un cuarto intermedio que nosotros, como pueblos indígenas, hemos dado para no perjudicarnos a la población que hace sus trámites en la institución, pero informarnos a la población y pedir a la vez al gobierno nacional que analice esta situación de una vez por todas, porque caso contrario, si se hace oído omiso a nuestras peticiones, vamos a radicalizar nuestra medida de protesta, ya que este señor no es grato ya para los pueblos indígenas, se lo declara una persona no grata. Bueno, por el perjuicio que se nos viene haciendo, ¿no?, de mucho tiempo ya a los pueblos indígenas, coartando, ¿no?, el pan de cada día a nuestras comunidades que, bueno, hacen la actividad, ¿no?, del aprovechamiento sostenible. El diputado del MAS, Sandro Ramírez, dijo que por lo menos después de semejante escándalo que está afectando a la imagen del gobierno del presidente Luis Arce, el ministro de Medio Ambiente ya debió haber suspendido del cargo al director nacional de la ABT. Como ministerio está en la obligación el ministro de esclarecer el hecho. Si hay una denuncia y evidentemente, si acaso la fiscalía ha tomado acción, creo que se debe cumplir como corresponde con las normas que tiene el ministerio. No se puede tener esos tipos de irregularidades cuando en realidad eso mancha la imagen, ¿no?, de un ministerio. Al margen de ello, se debe castigar a los responsables como corresponde, porque esto hace quedar mal, prácticamente deja una mala imagen al país entero a través de este ministerio. Y ojalá no sea lo mismo con otros ministerios, que lo único que hemos pedido a nosotros siempre se busque la transparencia y se pueda así. De esa manera tampoco mella la dignidad sin tener unas pruebas como corresponde. Pero si hay pruebas y hay evidencia, se debe castigar de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a las normas que tiene cada ministerio. Lo que corresponde en este caso, creo que en realidad es el trabajo que se debe llevar adelante. Seguramente debe haber la suspensión o tendrá la opción también de defenderse como no corresponde, porque estamos nosotros para esclarecer los casos, no acusar sin tener una justificación. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos hablando de una denuncia que se ha formulado en las últimas horas contra el ex defensor del pueblo y ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Una mujer con quien Hualdo Albarracín sostuvo una relación sentimental por años. denuncia que tres semanas después de que el ex defensor del pueblo haya calificado como canallada el que se le pida un examen de ADN, no asoma, dice la cabeza, no la busca y tampoco se somete al examen de ADN. Cuando regresemos, le contamos los detalles. ¿Usted acudió a algunas instituciones? Yo me dirigí a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Los cambios en tu vida te generan estrés y te bajan las defensas? Activa tu día con Estron C, que contiene jalea real y vitamina C en forma líquida, que ayudan a mejorar tus defensas y te dan energía. La acción sinérgica de la jalea real y la vitamina C contribuye al eficiente funcionamiento del sistema inmune para combatir las infecciones. Estron C te mantiene viva y mejora tus defensas. Se acabó tu crédito, ya no tienes que preocuparte más. Ahora, con las nuevas tarifas de tu línea fija de Cotel, podrás realizar llamadas a móviles locales a un precio más pequeño. Consultas al 220-2021 o al 816-1216. Cotel en sus ochenta años. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Usa barbijo y te dirá cómo está tu aliento. Los componentes del encuague bucal Foramen eliminan eficazmente los gérmenes que pueden ocasionar caries, inflamación de tus encías o un mal aliento. La familia de encuagues Foramen te brindan una efectiva limpieza bucodental adecuada a cada integrante de tu familia. Con Foramen, tu aliento será tan fresco que no querrás sacarte el barbijo. Señora, señor, le queremos informar que en Hipermaxi tenemos carne al costo todos los días. A diferencia del otro, que es solo un día. Sí, nosotros, de lunes a domingo. El otro, solo los martes. Venga, en Hipermaxi, nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. Activa tu línea y nosotros te damos la bienvenida a Entel. Del 22 de marzo al 22 de mayo, tu chip Entel viene con 4,272 megas. Al activar, recibe 1,200 megas. Y con tu primera recarga, recibe 3,072 megas más. 8 minutos de llamadas y WhatsApp ilimitado. Y si te portas y pasas a Entel, súmale 1,000 megas más. Con todo esto, te decimos bienvenido a Entel. Entel nos une. Búscalos en Facebook como Red Gigavision. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com, Red Gigavision. Todos están muy preocupados porque hace un tiempo me diagnosticaron el colesterol alto. Pero mi nutricionista me recomendó Natufor y lo reduje en cuatro semanas. Natufor es un innovador producto natural en base a fitoesteroles que inhibe la absorción del colesterol en el intestino, reduciendo un 12% el colesterol malo y un 14% los triglicéridos. Natufor, el secreto natural que ayuda a reducir el colesterol. Vamos a hablar de buenas noticias, aunque no serán suficientes, pero sin duda alguna serán un paliativo. Este miércoles llegan a nuestro país 25.000 vacunas Sputnik V para continuar inmunizando a la población. Así lo ha confirmado el viceministro de Comercio Exterior. En este momento las vacunas ya se encuentran en París, se están reembarcando desde donde van a salir a Miami y esperamos que lleguen el miércoles, depende de los tiempos que tarde el transbordo. Como habíamos expresado, las vacunas están veniendo por vuelos comerciales de carga porque son 25.000 primeras dosis las que están llegando, que no son un volumen que justifique enviar un avión propio. Tenemos en nuestro país más de 190.000 dosis, primeras dosis. Entonces, en este momento deberíamos estar más bien utilizando las que ya han llegado a nuestro país. Somos uno de los países de América Latina que mayor cantidad de vacunas hemos recibido en relación a su población. Estamos entre los primeros y entonces debemos utilizar lo que tenemos en este momento. Estas 25.000 vienen simplemente a reforzar esta cantidad que tenemos ahora. Iremos recibiendo más vacunas más adelante. Afortunadamente Bolivia cuenta con una cartera de vacunas bastante amplia, con varias empresas farmacéuticas. Y bueno, 25.000 vacunas pueden significar 25.000 vidas. Entre tanto, el Colegio Médico de Santa Cruz ha confirmado y ha ratificado que ellos continúan en un paro del sector demandando la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria. El doctor Wilfredo Anzuátegui dijo que el cuarto intermedio solo es para las marchas y las movilizaciones. Recuerda que este miércoles vence el plazo que dio el sector al gobierno nacional y que, si no se los escucha, el viernes 16 se van a reunir nuevamente para adoptar medidas más drásticas. Un punto álgido para la población boliviana porque nos encontramos en un paro. Se determinó como una resolución congresal de que dábamos el cuarto intermedio, pero que se comprenda bien, el cuarto intermedio que se ha dado es a las movilizaciones, a las medidas drásticas de bloqueo. El paro continúa porque un paro está determinado hasta el 15 de este mes y ese lo determinó el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud está formado por todos los colegios de profesionales en salud a nivel de Bolivia. Por eso es que somos orgánicos y respetamos nosotros la medida. De hecho, el día miércoles nosotros, que se termina el plazo de los 15 días que le habíamos dado al gobierno, ya el doctor Larrea, que es el actual presidente del Colegio Médico de Bolivia, ha enviado una carta al señor presidente y al señor ministro de Salud solicitándole una reunión para que podamos coordinar. El día viernes tenemos un Consejo Médico Nacional en la ciudad de La Paz donde viajaremos nuevamente los presidentes de los colegios para poder tener esta reunión. Y si en caso no tener una respuesta positiva de parte del gobierno y del Ministerio de Salud, pues la medida la tomaremos en ese momento. La alcaldesa interina de Santa Cruz ha dado a conocer algunas... Bueno, ha dado a conocer las nuevas disposiciones a raíz del incremento de los casos positivos de COVID-19. De lunes a viernes, la circulación del transporte público y de los vehículos privados se mantiene de 24 horas, pero tome sus previsiones. Los sábados y domingos usted podrá salir a partir de las 5 de la mañana y hasta las 23 horas. A partir de hoy se prohíbe, se restringe, por ejemplo, los bares, las discotecas y las cantinas. Es decir, está prohibido todo lugar de aglomeración de personas. ...por la vida, cuarentena dinámica con vigilancia comunitaria desde el martes 13 de abril de 2021. Circulación de transporte público y privado de lunes a viernes, las 24 horas. Sábados y domingos de 5 de la mañana a 23 horas. Transporte público, solo pasajeros sentados. Prohibiciones. Prohibido todo lo que son bares, rocolas, discotecas o cualquier tipo de actividad que concentre personas y no tengan ningún tipo de cuidado, como asimismo los eventos masivos. Cualquier actividad que esté al margen de este decreto deberá pedir los protocolos y autorización del COEN municipal. Ocupación, espectáculos deportivos, solo el 15%, talleres infantiles, el 30%, otras actividades y lugares cerrados, solo el 30% y lugares abiertos, el 50%. Hoy, con la experiencia de ya haber superado dos picos en esta pandemia y con la responsabilidad de cuidar la vida de cada uno de los vecinos de Santa Cruz, no tengo la más mínima duda en decretar estas medidas. Todos sabemos que en los últimos días han aumentado los casos de COVID. Les dijimos muchas veces y lo repito hoy una vez más, no tengo duda que unidos todos tenemos la fuerza para salir adelante, pero eso significa también que todos tenemos que poner de nuestra parte y cuidarnos. Estamos ahora en contacto con el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, don Mario Cazón, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Don Mario, buenas noches. Se ha logrado cumplir la meta y es más, se la ha superado respecto a lo que significa la recaudación tributaria durante el primer trimestre. Buenas noches. ¿Qué le puedo decir a los bolivianos? Estar en tu programa, sí, evidentemente son buenos datos para el país. En este caso, la recaudación en este primer trimestre llegó a 5.826.4 millones. Lo que representa un crecimiento de un 3.6% respecto a la meta que se nos había asignado en el ministerio y que ha sido además aprobado en la Asamblea Legislativa, que llegaba a 5.622.2 millones. Hay un incremento importante y lo interesante, Junior, es de que el impuesto al valor agregado sigue siendo uno de los impuestos más importantes que tiene el país, donde prácticamente en este primer trimestre logramos una recaudación de 2.638.3 millones de bolivianos respecto a una meta que llegaba a 2.458.10. Es decir, hay un crecimiento de 7.3% en el impuesto al valor agregado. Y esto justamente muestra que la economía nuevamente está empezando a reactivarse. Hay una dinamización de la economía por cuanto los diferentes sectores económicos del país como el comercio, la industria, particularmente el sector de la construcción, nuevamente está empezando a tributar porque en el año 2020 no tenía mucha actividad el comercio y, por supuesto, el tema de la construcción. Hoy día, con la dinamización que está haciendo nuestro gobierno con colocar recursos a la inversión pública está generando este tipo de recaudaciones para el país y creo que eso es muy bueno porque hay una economía ya que está empezando a reaccionar y eso implica generación de empleos, implica que hay recursos en los bolsillos de los bolivianos y bolivianas y eso es muy bueno porque lo muestran así los datos de la recaudación Junior. Don Mario, si me permite, usted dice que se ha logrado superar la meta que se estableció 5.826 millones de recaudación en el primer trimestre. ¿Se tiene la cifra de cuánto se logró recaudar durante el primer trimestre en la gestión 2020 teniendo en cuenta que se denuncia que hubo una... o se relajaron los fiscalizadores o sencillamente no se tributaba y se arreglaba por otra forma el pago de los impuestos durante la pasada gestión? Bueno, en el año 2020 la recaudación sonda justamente y le doy el dato en este momento, perdón un dato en este caso más o menos sondaba los 6.000 millones de bolivianos en el caso del impuesto al valor agregado el año 2020, por ejemplo la recaudación llegó a 2.472 ¿y por qué hay un crecimiento? es decir, en esta gestión nosotros hemos recaudado 5.826 en el año 2020 las empresas pagaron el impuesto a las utilidades respecto a lo que era el año en este caso dos mil diecinueve en esta gestión justamente por efectos de 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 la pandemia del COVID las empresas obviamente que han tenido que cerrar el año dos mil veinte y eso también implica una reducción en el caso del impuesto a las utilidades y eso ya lo estamos notando en esta gestión pero lo importante es que la recaudación del impuesto al valor agregado así como también del impuesto en este caso a las transacciones y el impuesto al rsiva que pagamos todos los trabajadores tiene un crecimiento importante y eso está justamente logrando pues que la recaudación vaya en ascenso y particularmente junior el impuesto al valor agregado es un impuesto que justamente es un impuesto al consumo que se genera a partir de la venta de los bienes y los servicios que ofrecen las diferentes actividades económicas que están hoy día operando en nuestro país y creo que eso es lo más lo más importante lo más destacado en esta gestión porque ya esas actividades que estaban cerradas el año dos mil veinte hoy día están aperturando están atendiendo y por supuesto está dinamizando la economía en este caso de nuestro país Don Mario si me permite se han reactivado tenemos entendido más de dos mil doscientas o dos mil cien fiscalizaciones en todo el país respecto a algunos contribuyentes y quiero preguntarle respecto a esta fiscalización que se ha hecho conocer hace algunos días atrás el señor Luis Fernando Camacho ha denunciado una persecución política judicial dice que desde el servicio de impuestos nacionales lo están queriendo fregar lo están queriendo están tratando de perseguirlo de amedrentarlo políticamente yo le pregunto esa es una única fiscalización cuántas fiscalizaciones se han venido llevando adelante y si estas fiscalizaciones han logrado que el fisco vaya a recuperar dinero en favor de los bolivianos bueno Junior en esta gestión ya hemos fiscalizado más de las dos mil quinientas fiscalizaciones cesadas que han generado también más de veinte millones de bolivianos y por supuesto Junior en esta gestión nosotros tenemos que realizar más de diez mil fiscalizaciones prácticamente a contribuyentes que tienen un comportamiento digamos una diferencia que hace justamente hoy día la administración tributaria es que tenemos la unidad de estudios y gestión de riesgo en esa unidad se hace el análisis del comportamiento tributario que tiene una empresa un contribuyente en base a información del propio contribuyente ahí cuando se encuentran desviaciones o diferencias significativas es que esta área de manera técnica plantea y dice aquí hay que hacer una fiscalización a tales periodos o a tales gestiones en el caso del señor Luis Fernando Camacho precisamente que aduce que hay una persecución política no es evidente porque la información tributaria señala pues que hay diferencias que hay variaciones hay desviaciones que se quieren que la administración tributaria fiscalice y eso es precisamente lo que se está haciendo con el señor Luis Fernando Camacho particularmente por el impuesto al valor agregado el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades de la gestión dos mil diecinueve y aquí es importante señalar junior que que todo ciudadano que es contribuyente de impuestos nacionales toda empresa está sujeto a una fiscalización entonces no puede aducir él porque es un político que hay una persecución entonces tendrían que señalar lo mismo las empresas las personas que son contribuyentes y decir oye yo yo no soy político pero a mí tampoco me hagan la persecución es decir todos tienen que ser objeto de una fiscalización siempre y cuando exista variaciones o diferencias en en el pago de sus impuestos y eso lo va a determinar justamente una fiscalización ¿no? entonces yo creo lo que aduce el señor Camacho no es evidente y aquí le voy a dar un dato que seguramente va a generar mucha repercusión el señor Luis Fernando Camacho por si acaso se ha acogido al perdonazo del año 2019 ha hecho un pago y hay un perdonazo nosotros no estamos haciendo ninguna auditoría al perdonazo justamente el perdonazo permitía que aquellas empresas aquellos contribuyentes regularicen su situación tributaria con el perdonazo que hubo el año 2018 y que se amplió hasta el año 2019 nosotros no estamos haciendo esa fiscalización porque ya la norma establece que no podemos fiscalizar del 2018 para atrás lo que estamos haciendo es revisar el año 2019 justamente porque el área de gestión de riesgos ha detectado pues diferencias y que obviamente se los tiene que probar en una fiscalización y si el señor Camacho tiene la documentación todo en orden seguramente quienes están haciendo la fiscalización determinarán si eso es cierto o no y si existe separos la administración tributaria notificará pues con un acto que se denomina vista de cargo que es una presunción o en su caso si no presenta descargos estará estableciendo la resolución determinativa que ya es un acto donde sí señalamos que sí existe un separo estamos en esa etapa de la fiscalización y no se puede señalar acá que hay una persecución de ninguna naturaleza aquí la administración tributaria se maneja justamente a partir de manuales de procedimientos que se tienen internamente y por si acaso para aclaración de todo contribuyente estos procedimientos inclusive han sido en este caso apoyados en su confección en su sedición por organismos internacionales y que además impuestos nacionales próximamente va a obtener nuevamente la certificación ISO 9001-2015 en el cual justamente los auditores externos que en este caso va a ser Irán de Argentina se visan nuestros procedimientos y si está acorde a la normativa tributaria vigente en el país Junior don Mario Casón si usted me permite don Luis Fernando Camacho se acogió de hizo un perdonazo del 2019 ese perdonazo lo emitió el gobierno del entonces presidente Evo Morales o el gobierno de la presidenta transitoria Yanine Áñez y una segunda puntualización usted dice que hay serios indicios de que Luis Fernando Camacho ha desviado recursos del IVA del IT y del IUE hay un estimado de a cuánto ascendería esta desviación de recursos que ha hecho el líder de creemos primero la desviación lo determina nuestra área de gestión de riesgos entonces esta desviación va a ser corroborada en la fiscalización que se realice no se pueda anticipar es decir nosotros respetamos el derecho al debido proceso por tanto la fiscalización que se está realizando en este momento determinará pues si evidentemente hay esa desviación porque todo contribuyente tiene derecho a presentar información financiera y contable y tributaria y eso es lo que tiene que hacer en este caso el señor Luis Fernando Camacho para que los profesionales del área de fiscalización se dicen cotejen la información hagan las circularizaciones que corresponda a diferentes contribuyentes o en su caso también a las entidades financieras es decir es todo un proceso de auditoría junior y hay que esperar que esos resultados los emitan en este caso los fiscalizadores que están a cargo de este trabajo y por otro lado el tema del perdonazo la ley del perdonazo lo ha generado nuestro presidente nuestro expresidente en este caso Evo Morales AIMA donde prácticamente todos muchas empresas importantes y personas y contribuyentes se acogieron a este a este perdonazo así que de eso la ley establece que no podemos fiscalizar justamente quienes tenían problemas podían pagar un pago único o habían varias modalidades entonces ahí se acogió al pago único el señor Luis Fernando Camacho y no tiene ahí ningún problema lo que estamos hablando es de una fiscalización que está en curso de la gestión dos mil diecinueve y esto nace justamente a partir del análisis fiscal que hace impuestos nacionales a través de la unidad de gestión de riesgos y hoy día está en curso esa fiscalización y lo que corresponde al señor Luis Fernando Camacho es primero presentar toda la documentación que vea conveniente y si va a existir observaciones también tiene derecho en este caso a presentar los descargos y si no acepta el separo de impuestos nacionales entonces también hay la vía administrativa y la vía judicial para impunar en este caso el separo que determine la administración tributaria a partir de una resolución determinativa me permite don Mario Cazón la notificación tiene fecha de 23 de marzo estamos a 12 de abril el plazo perentorio de acuerdo la norma es de 15 días el señor Camacho ya presentó sus descargos y qué dice la norma qué pasa si un contribuyente no presenta sus descargos en el tiempo establecido la posibilidad de solicitar una ampliación para la presentación de esa documentación que es lo que ha ocurrido en este caso entonces estamos en el plazo justamente para que el señor Luis Fernando Camacho presente la documentación que se ha requerido y a partir de ello los fiscalizadores tienen que hacer el trabajo correspondiente y cuando se concluya obviamente tenemos que hacer conocer eso con una notificación también oficial al señor Luis Fernando Camacho como he señalado el primer documento que va a emitir impuestos es una vista de cargo que es una presunción de una deuda que podría descargos correspondientes y a partir de esa presentación de descargos impuestos nacionales tiene el plazo de 90 días todavía para poder evaluar esos descargos y presentar o emitir en este caso la resolución determinativa que corresponda ya sea con un separo o una deuda o señalar en la resolución determinativa que no existe deuda ¿por qué? porque la documentación de descargo que presentó el señor Luis Fernando Camacho que es correcta y por tanto se desvirtúa la observación que podría encontrar en este caso la administración tributaria La última consulta don Mario para que me quede claro el señor Camacho ha pedido ampliación de plazo para presentar sus descargos y por qué se lo notifica por cédula ¿no quiso él aceptar recibir la notificación como tal? No lo que ocurre es cuando un funcionario va con la orden de fiscalización no se lo encuentra al contribuyente la norma establece que se hace la entrega de un aviso de visita a cualquier persona que esté en el lugar del domicilio del contribuyente y a las 24 horas en la misma hora en el cual se dejó la vista o en este caso el aviso de visita se apersona nuevamente al día siguiente el funcionario y notifica si no se encuentra ahí el el contribuyente inmediatamente en el marco de lo que dice el código tributario se procede a la notificación por cédula de la orden en este caso de fiscalización y cualquier acto administrativo se lo efectúa de esa manera yo muchas gracias por esta entrevista esperemos poder conocer mayores detalles en las próximas horas en los próximos días respecto a este tema de las fiscalizaciones que se están llevando adelante no sé si tiene algo más que decir y una última consulta perdón los empresarios están casi que asustados por este tema del impuesto a las grandes fortunas han pedido revisar al servicio de impuestos nacionales teniendo en cuenta que ellos dicen que el impuesto a las grandes fortunas desincentiva las inversiones en el país bueno cada quien tiene una percepción nosotros como impuestos nacionales hemos hecho una evaluación y creo que es positiva en este momento al comienzo decían que no iba a haber pago de impuestos que no se iban a registrar pero hay bolivianos que si lo han hecho bajo esa responsabilidad que tienen de cumplir con la norma hoy día tenemos ya prácticamente ciento noventa y nueve ciudadanos que tienen patrimonio superior a los treinta millones de bolivianos que ya se han registrado y de los cuales prácticamente ciento cincuenta y seis han pagado al estado una suma ya hoy día de doscientos diez millones novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco recursos van al TGM justamente para lo que es hoy día eh salud es educación es infraestructura entonces esta medida además eh John ya la han aplicado en diferentes países eh por ejemplo eh Colombia Colombia ya lo tiene desde el año mil novecientos noventa y nueve también existe este impuesto en en este caso en Argentina eh en varios eh países ya existe inclusive en Europa hoy día no más yo veía reportes y decían que en otros países y en este caso eh entidades eh eh internacionales organismos internacionales están planteando de que sí se debe secundir a este tipo de medida y entonces nosotros como como Bolivia y nuestro gobierno ha asumido esa medida y creo que hoy día está siendo reconocida inclusive por organismos internacionales y teníamos una meta de cien millones de bolivianos hoy día prácticamente hemos devasado esa meta con más de el ciento seis por ciento y tenemos pendiente por cobrar básicamente tres millones trescientos cincuenta y cinco mil que ya declararon y que seguramente mañana pasado van a empozar y en total estaríamos ya prácticamente con doscientos catorce millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y uno cuando ya ingrese ese saldito de tres millones trescientos cincuenta y cinco mil eh junior don Mario fue una sorpresa ¿no? porque todo el mundo piensa y cree que los entre comillas millonarios están en Santa Cruz pero sucede que se ha reportado a La Paz como la ciudad o el departamento que ha registrado mayor cantidad de contribuyentes aunque hay quienes creen que no declararon quienes viven en Santa Cruz su patrimonio por encima de los treinta millones de bolivianos ustedes tienen identificados han visto han estudiado si algunos millonarios se podría decir entre comillas porque no es necesario tenerlo en efectivo es en patrimonio que viven en Santa Cruz o en alguna otra región no hicieron su declaración o ¿qué explicación tienen que La Paz y el departamento que más ha contribuido con este impuesto? Bueno si bien Santa Cruz es la locomotora de la economía como se plantea y hoy día es cierto pero en el tema del pago de impuestos La Paz siempre ha llevado la delantera La Paz en todos los impuestos en la recaudación global siempre ha sido el primero y no me sorprende que también en el pago del impuesto a las grandes fortunas La Paz sea la primera en este caso y por supuesto como segundo está Santa Cruz y como tercero está Cochabamba el eje los tres departamentos más importantes que tiene nuestro país siempre se ha mantenido primero en el pago del impuesto ha estado La Paz luego seguido de Santa Cruz y luego de Tracito Cochabamba a partir de ello el resto de los departamentos eso no no me sorprende Junior eso es lo que ha estado ocurriendo siempre y por supuesto ahora a partir del mes de en este caso del mes de mayo encuestas nacionales va y hoy día ya estamos trabajando si quieres Junior en recabar más información todavía para determinar si quienes pagaron como tú lo has señalado declararon correctamente porque ahora ingresamos ya a partir del mes de mayo a la revisión a la investigación y en su caso a la fiscalización para establecer si un ciudadano que tiene un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos declaró correctamente esa es la parte ya del control de la fiscalización que va a hacer impuestos nacionales también recordar a los ciudadanos que no deciden en el país que el vencimiento del impuesto a las grandes fortunas es el 30 de abril por tanto tienen que uno registrarse en impuestos nacionales y además imposar el impuesto a partir del abono que se haga en una cuenta que tiene impuestos nacionales en el banco central a través de una transferencia interbancaria desde el exterior a la cuenta del banco central que tiene ahí aperturado impuestos nacionales mario por su tiempo por haber hablado de estos temas de interés de la ciudadanía y de la población boliviana muy buenas noches muchas gracias presidente del servicio de impuestos nacionales don mario cazón quien ha hablado de estos temas de interés para nuestro país vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la citación que ha emitido la fiscalía contra el ex ministro de economía y finanzas don branco marín coviche quien tiene que presentarse a declarar en las próximas horas en calidad de testigo se está investigando un caso por presunta legitimación de ganancias ilícitas cuando regresemos le contamos los detalles activa tu línea y nosotros te damos la bienvenida a entel del 22 de marzo al 22 de mayo tu chip entel viene con 4 mil 272 megas al activar recibe 1 mil 200 megas y con tu primera recarga recibe 3 mil 72 megas más 8 minutos de llamadas y whatsapp ilimitado y si te portas y pasas a entel súmale mil megas más con todo esto te decimos bienvenido a entel entel nos une todos están muy preocupados porque hace un tiempo me diagnosticaron el colesterol alto pero mi nutricionista me recomendó natufor y lo reduje en 4 semanas natufor es un innovador producto natural en base a fitoesteroles que inhiben la absorción del colesterol en el intestino reduciendo un 12% el colesterol malo y un 14% los triglicéridos natufor el secreto natural que ayuda a reducir el colesterol señora señor le queremos informar que en hipermax si tenemos carne al costo todos los días a diferencia del otro que solo un día si nosotros de lunes a domingo el otro solo los martes vengan hipermax nosotros si le ofrecemos carne al costo todos los días hipermax siempre los precios más bajos los cambios en tu vida te generan estrés y te bajan las defensas activa tu día con strom c que contiene jalea real y vitamina c en forma líquida que ayudan a mejorar tus defensas y te dan energía la acción sinérgica de la jalea real y la vitamina c contribuye al eficiente funcionamiento del sistema inmune para combatir las infecciones strom c te mantiene activa y mejora tus defensas ahora ya puedes pagar tus facturas vía online de forma fácil y sencilla ingresa a la página web www.cotel.bo haz clic en el menú pagos en línea regístrate creando tu usuario llena tus datos personales podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR simple mayores informes al ochocientos dieciséis diez cero cero COTEL cuidando tu salud con responsabilidad esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATTR cuando más bajas están tus defensas más propenso estás a sufrir enfermedades por eso toma BioProl poderoso compuesto natural a base de propóleo y siete extractos naturales que estimulan y refuerzan tus defensas para combatir enfermedades causadas por virus y bacterias protegiendo tu sistema respiratorio BioProl más defensas más protección pero vamos a hablar ahora del ex ministro de economía y finanzas don Branco Marinkovic que ha sido citado a declarar en calidad de testigo por la fiscalía de la paz dentro de un dentro de un proceso de investigación que se está llevando adelante por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas de acuerdo a información a la cual hemos accedido dentro de una denuncia investigación abierta contra la que fue directora de la unidad de investigaciones financieras por tan solo unas horas durante el gobierno de transición hablamos de Aida Luz Lorena Meleán Coronado y otros por resoluciones contrarias a la ley y otros tipos penales el ministerio público en la paz ha emitido citación para que el ex ministro quien designó a la ex directora de la UIF hablamos de Don Branco Marinkovic se presenta a declarar este 13 de abril es decir este martes como testigo bajo advertencia que en caso de desobedecer el llamado fiscal se emitirá orden de aprehensión en su contra según los antecedentes en octubre del año 2020 el ex ministro Marinkovic firmó la resolución designando a Aida Luz Meleán Coronado como directora de la UIF y después de unas horas dejó sin efecto la misma toda vez que había sido fiscal en el departamento de Cochabamba y estaba siendo procesada por la desaparición o el robo de 119 mil dólares americanos y y y y y y y y y Vamos a Santa Cruz, escenas bochornosas y vergonzosas fueron las que se registraron la jornada de este lunes entre dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo, un grupo que apoya a Rolando Cuellar y otro grupo que apoya al Ministro de Obras Públicas. Están enfrascados en una discusión y claro, allí develaron las diferencias y protagonizaron escenas bochornosas y vergonzosas en La Manzana 1. La oposición tuvo que intervenir para que esto no pase a mayores. Estamos en pleno festejo de los niños y vienen a hacer su politiquería barata, son masitas expulsados ellos, son Reinaldo Ezequiel y su pandilla, estamos festejando aquí los niños y vienen a hacer su escándolo, vayan a hacer política pues a otro lado compañero, no es así. Es que el... Ya vamos a ser expulsados, rodando cuello, hermano. Vamos nomás aquí, vamos a ser expulsados, rodando cuello. Vamos nomás, vamos nomás. ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, se respeta! ¡Vamos, se respeta! ¡Vamos, se respeta! ¡Vamos, se respeta! ¡Vamos, se respeta! ¡Vamos! ¡Venga bien! ¡Lo único que se rique es! ¡Todo que pedir le respeto a los niños! ¡Están sin bragua y se respetan los niños! ¡Están sin polidia! ¡Están sin polidia! La derecha, la derecha. 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 Yo tuve. Yo tuve el último contacto con él. Justamente para coordinar las visitas que teníamos que hacerle a mi niña. Yo ya tenía que retornar a mi fuente de trabajo. Y lo llamo a él y lo convoco y le digo que tenemos que coordinar los horarios de visitas, ¿no? Él se niega. Me dice que no podía exponerse. Yo quisiera hacerle escuchar un audio de la última conversación que tuve con él, para que la gente no crea que esto realmente es un invento mío, que es un afán de perjudicarlo a él. Al contrario, si vengo acá y acudo acá es porque realmente me encuentro desesperada y busco ayuda para poder afrontar esta situación tan dura y difícil que está atravesando mi niña. ¿Podemos escuchar el audio? Claro, claro. ¿Me escuchas? Sí. Otra alternativa que estaba pensando, que se me ocurrió ahorita, pensado también sin maltratarme, es que para que tú no renuncies a tu mente de trabajo, a tu tema del seguro, etc., tú no puedes escoger buscar a una persona de tu confianza y a esa persona le hacemos un reconocimiento económico por el tiempo que vaya y se encargue de buscar a la niña, de ayudar a la niña. Es decir, algo que te sustituya a alguien de tu confianza y se le hace un crecimiento económico y tú me dices cuánto hay que ahorrar y yo me hago cargo de eso. Entonces, pensá las dos alternativas, ¿ya? A ver, les voy a ver. Listo, bueno, gracias. Chau, chau. Usted dice que esta conversación, la última vez que habló con él fue en enero. ¿Desde allí el señor Albarracín le ha hecho llegar ayuda, pañales, leche, dinero a su hija? No, ningún tipo de ayuda, para nada. O sea, como le digo, esa fue la última comunicación que yo tuve con él. ¿Qué está haciendo usted para alimentar a la bebé, no? Porque más allá de todo hay gastos e irresponsabilidades que un hombre como tal o una mujer tienen que asumir, no? Bueno, por el momento yo he vuelto al trabajo, estoy en mi trabajo, no lo puedo dejar, por razones obvias, ¿no? Porque lo dejo al trabajo y ella perdería el seguro. ¿Usted acudió a algunas instituciones? Yo me dirigí a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hablé con la señora Amparo Carvajal y María Eugenia Cárdenas, si no me equivoco. Les expliqué la situación, les llevé los documentos necesarios, ¿no? Que respalden todo lo que yo les refería. Y mire, para mi sorpresa, recibí más que apoyo, recibí juicios de valor por parte de esta señora Amparo Carvajal. ¿Qué le decía? Pero usted sabía que era casado. Era un juicio, un pensamiento desde mi punto de vista machista, ¿no? Entonces sabía que era casado. ¿Quién le dijo eso? Amparo Carvajal. ¿Recibió algún tipo de apoyo en el pedido que usted le hacía de que hable con el señor Alvaro? Ninguno, ninguno. Después, la verdad, me llamó, me llamó la señora Amparo Carvajal, pero se mostró muy reacia. De pronto, a apoyarme. Ya hablé con Waldo. Waldo me comentó otra cosa, me dice, ¿no? Y bueno, o sea, era muy cortante la conversación. O sea, ¿no hubo ayuda desde la Asamblea de Derechos Humanos? Ninguna, ninguna. Como le digo, al contrario, me sentí... En vez de abrirle, le cerraron las puertas. Sí, así es. Muchas gracias. Vean ustedes, es un diálogo con esta mujer que está pidiéndole al señor Waldo Albarracín pueda asumir su responsabilidad y se someta. Es una declaración que ha realizado una persona que dice haber sostenido una relación por años con el ex defensor del pueblo, don Waldo Albarracín. Ustedes han escuchado, ha hecho escuchar, ha publicado, ha revelado una conversación sostenida con el ex defensor del pueblo, donde ambos hacen referencia a la situación de la bebé que está aún en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. La persona que se ha llegado hacia nosotros está esperando que don Waldo Albarracín se someta a la prueba de ADN, pero por alguna razón hasta ahora don Waldo Albarracín, que calificó como una canallada hace tres semanas, si no cuatro, y dijo que se iba a someter a la prueba de ADN, hasta ahora parece haberse olvidado del compromiso que hizo ante un medio de comunicación. Amparo Carvajal, que también es citada por esta persona, se ha referido a la declaración de esta mujer y dijo que ella sabía que Waldo Albarracín era casado, dijo. No le pueden, dijo, echar la culpa a él, porque la señora sabía que se metía. Dijo que no le da pena a la mujer, si tiene pena por la niña, y más allá de salir a exigirle, no importa el nombre, que se someta a una prueba de ADN para desvirtuar o para clarificar la situación, dijo que lo que esta señora busca en el fondo es réditos económicos. Ella, por lo que entiendo, quiere sacar dinero de ese hecho. ¿A quién? A la familia de Waldo. Cuando hablé con su hijo, porque no estaba Waldo, que no dormía, me dijo Amparo, mira, sabes que mi padre se presentó como la separación, y esta denuncia hemos recibido un montón de ella. Lo cual me entristece muchísimo, porque, como saben jóvenes, pues usar cuando eres político, te presentas a una opción, que te usen así. Lo otro, pues bueno, puede pasar, yo no me voy a escandalizar, por eso. Siempre cualquier guagua no es fruto de una persona, cual sea mujer, es fruto de dos. Y somos conscientes, ella muy consciente, me decía eso también, que ella asumía la responsabilidad. Y lo que he ido a conocer en el fondo, que ella nada más quería dinero. Yo más que culpar a los hombres, fíjate, que, ¿cómo te llamas tú, Margarita? Yo me parece que, como mujer, Margarita, tenemos nosotros que culpar cuando estamos con un hombre y después le reclamamos. Pero me duele mucho, me duele mucho que como mujeres seamos nosotras más, menos auténticas, menos mujeres. Porque nos hace depender siempre de ese hecho. No me da pena de ella en absoluto. De esa guaguita, si existe, como ella me demostró que la quería muchísimo y que la va a querer, que no quiere que se muera y que va a dar, pues qué bien. Pero no culpar al hecho de ese nacimiento al hombre con lo que tuvo, porque ella lo eligió. Y no puedo juzgarlo, sea el defensor, sea quien sea, porque nuestros cargos nos hacen libres de nuestro actuar y de nuestro compromiso. Y como esa mujer, yo, pues, así que, si la dije eso, pues también, que ella asuma. Es un tema totalmente privado, pero deja de serlo cuando hay una bebé que está en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. Y claro, la persona que lo acusan o lo señalan de ser el papá, no se someta a la prueba de ADN para de una vez clarificar la situación. El diputado Sandro Ramírez, diputado del MAS le pida a don Gualdo Lovarracín, se someta a una prueba de ADN para poder señalar si realmente es el padre o desvirtuar esta acusación. Eso que nadie puede mellar una dignidad de esa naturaleza, estamos hablando de un adolescente y a cualquiera de nosotros. Tomando en cuenta que nosotros tenemos madre, tenemos hija, tenemos mamá, creo que está sobre todo primeramente esclarecer este comentario, que primeramente se ha conocido, he tenido yo conocimiento hace meses, un mes atrás, si no me equivoco, donde se había hecho denuncia a través de los medios de comunicación. Para esclarecer y lavar su imagen, lo más saludable es hacerse la prueba del ADN y descartar esta acusación, si lo llamamos así de esa manera, como él mismo aduce de que es una acusación. Pero sin embargo, creemos de que en este caso se debe hacer también el trabajo como corresponde la fiscalía. Debería de actuar inmediatamente de oficio para que así de esa manera se esclarezca este caso. No olvidemos, una vez más, estamos hablando de una escuela superior que prácticamente de una universidad, donde en realidad si el sector ha cometido estos delitos, ¿qué cosas más habrá al interior de la universidad? Como parlamentarios vamos a pedir a la comisión que corresponde se investigue, no solamente ese hecho, sino tal vez existen otros hechos de esta naturaleza cuando en realidad lo único que nosotros queremos no mellar la dignidad de nadie, sino más al contrario, es limpiar la imagen porque estamos hablando de un sectorado. El presidente de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, se dijo que esta denuncia que se ha registrado en las últimas horas contra Waldo Albarracín podría ser un caso montado como el que se hizo contra el alcalde electo de La Paz, don Iván Arias, a quien se lo acusó de presunto acoso laboral y sexual. Hay que ser el señor Waldo Albarracín a través de sus abogados que pueda llevar a cabo una defensa, pero por supuesto no podemos permitir que exista una sentencia previa al debido proceso, entonces le pedimos al gobierno que no trate de tener injerencia y presionar solamente porque el señor Waldo Albarracín es una figura pública de oposición que ha sido incluso candidato a la alcaldía. Entonces, si tiene que haber una investigación debe ser, por supuesto, respetando las garantías, los derechos y el debido proceso. No tenemos confianza en el gobierno porque hemos visto el armado de todo tipo de casos, hemos visto que al señor Arias lo han acosado políticamente prácticamente con este armado y montaje de casos, entonces es más de lo mismo, no tenemos confianza en el sistema judicial y hasta que no exista una reforma no vamos a tener lastimosamente la credibilidad necesaria, pero sí tiene que existir una investigación si es que así lo requiere y debe ser imparcial. No pueden existir las sentencias desde el Ejecutivo. Vamos a dejar de lado este tema, hablamos ahora de la intención de don Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, alcalde electo, de adquirir dos millones de vacunas contra el COVID Johnson & Johnson. Eso es lo que ha dicho el alcalde electo y ha pedido ayuda del gobierno nacional para canalizar esta compra en los Estados Unidos. El ministro de Salud dijo que se ha enviado, don Manfred Reyes Villa, los requisitos necesarios para la internación de estas vacunas y ha dicho que si se cumple con los mismos el gobierno está dispuesto a contribuir y a colaborar para la compra de estas vacunas. Y ahora están destinando recursos económicos para la compra de vacunas, según manifiesta. Para esto, y habiéndonos anoticiado de que el alcalde electo de Cochabamba quiere traer vacunas, dos millones específicamente, informamos que no hemos recibido ninguna nota oficial al respecto. Sin embargo, nos adelantamos a enviarle los requisitos que debe cumplir para lograr traer estas vacunas hasta nuestro país. Estos requisitos están establecidos en los decretos supremos 44.32 y 44.38, establecidos para todos desde diciembre del 2020. Requisitos que incluso nosotros debemos cumplir. Pero ahora manifestamos públicamente nuestra predisposición de cooperar con estas autoridades que dicen querer traer las vacunas en los trámites necesarios correspondientes. Esta nota la vamos a hacer llegar el día de mañana a primera hora, manifestándole nuestra voluntad de colaboración. Ya está el video. Hablamos ahora de los operativos que se han llevado a cabo en las últimas horas, en viviendas, depósitos y algunas oficinas, respecto a las presuntas irregularidades que se han registrado en la designación del director nacional de la ABT, pero además en torno a presuntos favores que se habrían realizado de no fiscalización, pero además de explotación de manera ilegal en la Chiquitanía, allí en Santa Cruz. El director nacional de fiscalización, don Javier Chávez, no fue aprendido, fue voluntariamente con los miembros de la Comisión de Fiscales que allanó las oficinas de la ABT para presentar algunas oficinas y para tratar de recoger algunas declaraciones de los funcionarios. El director nacional de fiscalización, don Javier Chávez, fue, dijo que estaba dispuesto a declarar, inicialmente se dijo que fue aprendido, pero no. Él manifestó a los miembros de la Comisión de Fiscales que estaba dispuesto a ir a la Fiscalía para prestar su declaración respecto a la investigación y tras culminar su declaración, el director nacional de fiscalización fue puesto en libertad. Buenas noches a la audiencia, son las ocho y media del día lunes 12 de abril del 2021. Quiero aclarar a toda la población sobre una información falsa que ha estado circulando por las redes sociales, en la cual se mal informa que yo hubiese sido detenido por la Fiscalía en el caso que se investiga a la ABT. Quiero aclarar a la población que yo he ido en calidad de testigo a prestar mi declaración de manera voluntaria y pido a los medios de comunicación que no tergiversen la información, que sean consecuentes con la verdad. Y pido y reitero esa falsa acusación en mi contra. Buenas noches. Bueno, ven ustedes, solamente para aclarar, teniendo en cuenta que inicialmente se dijo que había sido conducido en calidad de aprendido, pues no. El señor Javier Chávez dijo que él fue por su voluntad a declarar y que después se fue puesto en libertad dentro de la investigación que está llevando delante el Ministerio Público. Vamos a hablar ahora de la declaración que ha hecho don Gary Áñez. Ha dicho que Johnny Fernández es un títere del movimiento al socialismo, después de que Evo Morales dijo el pasado fin de semana que el MAS ganó la alcaldía de Santa Cruz. Y claro, ganó un CS, ¿no? Habían dudas y parece que el presidente del MAS las aclaró totalmente. Dijo que no solo que es un títere don Johnny Fernández, es la sucursal del MAS en Santa Cruz. Dijo que ya es bueno que deje de mentirle a los cruceños, que deje de mentirle a la población, y que ya que pelo capucha, dijo haga de frente un pacto con el MAS y deje de mentir a los cruceños. Esta vez vuelve a mentir el candidato UCS, pero ya con un tema de fondo. Anteriormente en otras campañas se había mentido con ofertas electorales que jamás cumplió, pero ahora hay un tema de un engaño. Ha engañado a la ciudadanía, ha engañado a la población, diciendo que iba por una tienda política cuando en realidad iba en representación del movimiento al socialismo. Y esto ha sido, insisto, develado en el último fin de semana por el expresidente Morales. El MAS va a gobernar a través de Unidad Cívica Solidaridad del municipio cruceño. El próximo paso de esto es una asociación ya política, y yo digo algo, si van a hacer un pacto político que lo hagan, pero que lo digan de frente, que no engañen a la gente. Que hoy, ante la confección de partes del relevo de pruebas, nos llega a concluir de que el movimiento al socialismo tiene un títere en el alcalde de Santa Cruz, el ilegítimo alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández Saucedo. ¿Por qué la gente no votó por los otros? Porque nosotros dijimos, hay un sistema acá. No votaron por ellos. Votaron por uno que los engañó. Le dijo que iba independiente al movimiento al socialismo y era la sucursal del MAS. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro servicio informativo. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Nos dejamos ahora en compañía de nuestros principales titulares.